El Pucherazo Muy bien chicos, habéis puesto la cinta de ayer El señor Iglesias, tal y como ha quedado constatado y está probado documentalmente Pagaba en negro a sus colaboradores de la tuerca y cobraba en negro Y pagaba menos del salario mínimo interprofesional Él lo puede hacer entre otras razones porque es un 21.000 euros Y ahora lo de Tania Sánchez Tania Sánchez que habla tanto de lo mal que está que lo está pasando la gente Que es verdad, la gente en España lo está pasando muy mal Yo me pregunto, ¿cuántos comedores sociales se podrían crear con el millón 200.000 euros Que su familia se ha llevado del Ayuntamiento de Rivas? Buenos días, ¿ha escuchado al señor Inda? ¿A Inda? ¿Cree que condenarán a Podemos? ¿Aportaron alguna prueba ayer? No sé a qué se refiere Dígame solo una cosa ¿Qué día es hoy? 2 de febrero ¿El día de la marmota? Claro Creía que era ayer Ja 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 ja